saluditos amigos bienvenidos a un videito nuevo hoy les vamos a mostrar lo que es el bulevar suyapa desde el inicio del estadio nacional hasta el final del bulevar así que acompáñenos saliendo aquí del estadio nacional estamos viendo que hay un partido hoy se fue un partido de la liga nacional es algo raro este bulevar un carril bueno un carril malo bueno al menos aquí es donde vamos se ve hecho pedazos esta parte del bulevar ya imagina cómo está el clima el frío aún quedan pequeños indicios de que existió un dique proyecto que iban a hacer acá si quedó la fachada bueno el que lo echó el que inició el proyecto le inauguró el tío que yo lo estaba de subirlo de montar el tren o los buses no sé qué era lo que iba ya está ya está Bueno, aquí estamos llegando a Emisoras Unidas Aquí adelante está el de Pío Que va hacia Colonia Kennedy Este Boulevard Zuyapa Ahora está bien adornado Por lo que son algunos edificios nuevos Las Torres Metrópolis Bueno, hay bastantes edificios Aquí a las orillas del Boulevard Zuyapa Y eso como que le da una bonita imagen A lo que es el Boulevard Lo único que el pavimento La calle en sí Bueno, aquí se ve que está Más o menos como que la han reparado Pero desde el Estadio Nacional Hasta Emisoras Unidas Está bien Destruida la calle Más o menos como que la han reparado La Florencia Sur Colonia Tres Caminos Bueno, de Emisoras Unidas Hacia arriba Parece que la calle está mejor Sí, sí la han reparado Bueno, han rellenado uno que otro bache Se ve bastante despejado Debido a que es un día domingo Pero los días de semana A esta hora Es bien complicado Transitar por este Boulevard Pero un día domingo A las 5 de la tarde Está tranquilo Despejado Sí, aunque no parezca Los días de semana En todo este sector De este Boulevard O de los lugares Más Fuegos en el tráfico Sí Sí, los días de semana Aquí es complicado Otro lugar que es bien complicado Es ese Boulevard Kennedy Desde Emisoras Unidas Hasta allá La Kennedy Se pone horrible el tráfico Es que en realidad En Sigalpa Prácticamente toda la semana Es por todos lados El tráfico es espantoso Sí Es horrible Sí, porque hasta El anillo periférico Que es el anillo Sí, porque yo viajo Por todo el anillo Todos los días de la semana Casi de un extremo A otro de la capital Y eso es espantoso El tráfico Sí Bueno, aquí ya vamos llegando Por arriba Sí Bueno, se ha venido Una gran tormenta Aquí al alto Bueno, aquí vamos por el puente A nivel que está Creo que es a la entrada De la hacienda Sí Exagerada tormenta Y aquí llegando a la universidad Prácticamente no se ve nada ¡Suscríbete al canal!